Son muchas las sensaciones que se tienen a lo largo de una campaña electoral y los últimos actos me llenan de emoción. Es increíble ver cómo alguien se echa el Ministerio de Trabajo a la espalda y lo dirige con la energía, la capacidad y el buen criterio que le ha aportado Yolanda Díaz. Ella ha demostrado que se puede, que podemos cambiar las cosas, que sí se puede construir una sociedad donde los derechos de las y los trabajadores se defiendan. Qué ganas tenía de ver a la jovial y cariñosa Yolanda. Qué ganas de verla de nuevo y decirle lo orgullosa que me siento de ella, de cómo está orientando su trabajo y de los logros conseguidos en este gobierno de coalición. Un ejemplo a seguir, sin duda. Pablo ha vuelto tres días después demostrando que le importa y mucho Euskadi. Me cuenta el interés que está suscitando nuestra propuesta de tripartito. Reunidos en nuestra sede de Durango junto a mi equipo, hacemos un repaso de esta campaña que se acaba. Y sí, se acaba. Y como no podía faltar si algo se recuece en Euskadi, el cierre en Bilbao lo haremos acompañados de Juan Carlos Monediro. Un intelectual con gran sentido de la realidad, pensador, divertido y lleno de energía, que como él mismo dice, no es político y que siempre está dispuesto a ayudar y colaborar con Euskadi a la que quiere con intensidad. Siempre hay tristeza cuando las cosas terminan, pero también ilusión cuando las cosas se han hecho bien, como es este caso, en el que todas y todos conocéis que para que el cambio llegue a Euskadi, el voto útil está en el Carrequín Podemos Izquierda Unida.